Fomentar la lectura, la recreación, difundir la cultura y la educación permanente del pueblo son los pilares de las bibliotecas populares. A diferencia de las bibliotecas públicas, que son solventadas por el Estado, las bibliotecas populares son dirigidas y sostenidas principalmente por sus socios. El origen de las bibliotecas populares se remonta a la Ley 419, sancionada el 23 de septiembre de 1870. Su inspirador fue el entonces presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento, quien envió al Congreso de la Nación el proyecto de creación de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. En 1986, esta ley fue reemplazada por la 23.351, que le da a la denominación que aún conocemos como Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. La más antigua de nuestra ciudad es la Biblioteca Popular de la Asociación de Mujeres. Tiene sus orígenes en 1872, cuando un grupo de vecinos decide constituir la primera biblioteca popular y se reunían estos vecinos en los Altos del Mercado, donde está ahora el Centro Cultural Bernardino Rivadavia. Empezaron a juntar libros, atesoraron los primeros volúmenes de diarios. Pero pasado un tiempo, un grupo de señoras intelectuales, profesoras, escritoras, pintoras, tomaron en sus manos el modelo del Consejo de Mujeres de Buenos Aires y heredaron ese legado maravilloso de libros y periódicos. Y es por eso que a partir de ese momento se conoce como Asociación de Mujeres de Rosario. Lo más importante que nosotros atesoramos aquí es el material antiguo. Un material que está conformado por periódicos que solo tenemos nosotros, porque son, por ejemplo, desde los orígenes de la capital, prensa, nación, revistas antiguas, caras y caretas, monos y monadas, y muchos libros antiquísimos que solo están aquí. En este momento nosotros podemos asegurar que ya tenemos registrados, catalogados 40.000 libros. Las Bibliotecas Populares son asociaciones civiles, autónomas, creadas a partir de la iniciativa de los vecinos de una comunidad. Ofrecen espacios de consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales, de la lectura y extensión bibliotecaria en forma amplia, libre y pluralista. Las Bibliotecas Populares luchan muchísimo por mantener sus instalaciones. ¿Por qué? Porque hay un solo ingreso fijo, ¿cuál es? La cuota societaria, algún que otro subsidio, y luego la imaginación de las comisiones. Creo con toda, sí, casi con certeza, que las Bibliotecas Populares de los barrios más alejados del centro tienen otras perspectivas con respecto a la gente del barrio. El niño va a hacer su tarea, las madres se acercan, los padres, los abuelos, hay una amistad con el bibliotecario y con la comisión. En todos los distritos de nuestra ciudad podemos reconocer el papel preponderante que tienen para los vecinos estos espacios, que no solo proporcionan el acceso a bienes culturales e información ciudadana, sino que funcionan como medios de inclusión social. Gracias. 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 Gracias.